Este Mira Flamenco tiende a ser un nuevo desafío, que junto con el ballet Diquela y las alumnas más avanzadas de la carrera de danzas españolas, es un gustito que nos queremos dar. Traer músicos, tener colegas bailarines, buenos colegas bailarines, uno de los mejores guitarristas de Argentina, Rodrigo González, un buen cantador como Adrián Barrio Nuevo, Juana Ayala, Vero Markovsky al baile y todos los buenos talentos que tenemos de firmat, yo creo que esto sería quien nos quita lo bailado. Con esta calidad, con esta propuesta, contanos un poco, por lo menos como adelanto, qué se verá arriba del escenario. Mira, arriba del escenario vamos a ver un pasaje por diferentes palos del flamenco, vamos a empezar por una seguirilla, presentación, soleá, guajira, fandango de huelva, vamos a bailar cantiñas, alegrías, cada bailarín invitado tendrá su solo y el ballet creo que va a disfrutar de una noche de este intercambio que tiene el flamenco, la guitarra, el cante y los pies unidos en un solo compás. ¿Cómo conseguimos las entradas? ¿A qué hora será la propuesta? Contanos un poco cómo hacemos para ir. A la tarde seguramente vamos a estar en la sala cultural con un ensayo general, así que vamos a vender las entradas en la sala cultural y bueno, si se quieren arrimar ahí a mirar un poquito, a escuchar, yo poder traer colegas, poder traer el flamenco de Buenos Aires a firmar, la verdad es que me pone orgullosa, me siento ancha, plena, disfruto mucho de la previa, así que vamos a estar en sala cultural y el día sábado a la mañana, dos horitas en sala cultural y luego previo al show en el espacio. ¡Gracias! 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 ¡Gracias!